El de Tepeditán, que no se desabrocha el saco y no sabe sentarse ni cumple con lo que se enseña en el manual de Carreño de la urbanidad y de los buenos modales, 66 contra 27 y este es el fenómeno, Modi es el uno, el presidente de la India, ¿cuáles otros? Ah, Australia también pasa, sí, y Suecia, ¿cuál? Aquí, Suiza también, son cinco. Así estamos. Muchas gracias a la gente por la confianza y nunca, nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo.